Volcar sus preguntas al chat y otros 15 minutos luego para que puedan completar los formularios a través de la palabra clave que le vamos a pasar el link en el chat. Acá estoy. ¿Puede compartir tu PowerPoint? No, no, no voy a tener ningún PowerPoint. Voy a charlar con ustedes un rato y les voy a contar un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros y cómo poder participar con ustedes un rato en la mañana. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta época tan difícil. Me acuerdo que estuve hace dos años con ustedes en Tucumán. Así que siempre me gusta poder estar con estudiantes, colegas como ustedes y contarles un poco lo que venimos haciendo hace bastantes años. Primero, me parece que es importante ponerlo en contexto que el proyecto del genoma humano fue un desarrollo de una inversión muy importante a nivel mundial, en el cual los Estados Unidos y el Reino Unido fueron los que lideraron este proyecto que arrancó en el año 1990 y tuvo un periodo de desarrollo durante 13 años, independientemente de que la proyección había sido para 15 años. Por lo tanto, se trabajó de una manera muy intensa para descubrir cómo estaba conformado el genoma humano, que hoy sabemos que tiene 20.000 genes. En esos 20.000 genes, como ustedes saben bien, tenemos toda la información que está comprimida y para mí es apasionante tener en cuenta que hace tantos años atrás necesitábamos tomar una muestra de sangre excesiva para poder analizar el ADN y hoy con una simple muestra de saliva y con un colector realmente podemos tener una muestra de cantidad y calidad suficiente para analizar los marcadores que nosotros hacemos. En realidad, si uno desenrolla el ADN y pone estos nucleótidos uno al lado del otro a un milímetro de distancia, la longitud del ADN desarrollado se estima que serían unos 3.000 kilómetros. Y eso es similar a viajar entre Buenos Aires, Argentina y Lima, Perú. Por lo tanto, es impresionante tener en cuenta la compresión de la información que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que son aproximadamente 37 trillones de células que contenemos toda esa información. Después, si uno agarrara y dijera, bueno, voy a leer el código genético, voy a leer los cuatro nucleótidos que componen este código genético, y uno leyera una letra, o sea, un nucleótido por segundo, las 24 horas del día seguidas, o sea, sin descansar, se estima que eso llevaría un siglo leerlo cada uno de estos nucleótidos. Por lo tanto, para mí, siempre me gusta poner estos ejemplos porque es impresionante lo que tenemos de información para analizar. Después, como ustedes saben muy bien, cada uno de nosotros somos muy similares en el mundo, hay 7 billones de personas en el mundo, y la diferencia entre los seres humanos de diferentes tipos de orígenes étnicos se estima que es del 0,1%, o sea, somos como 99.9% igual, y hay unas diferencias que son mínimas, pero que nos hacen en algunas cosas de aspecto, del fenotipo, digamos, que uno considera tan diverso, pero en realidad somos mucho más similares porque, bueno, todos pertenecemos a la misma especie. Independientemente de esto, nosotros lo que hacemos es analizar los SNPs. Como ustedes saben bien, los SNPs son polimorfismos, los polimorfismos son cambios puntuales en el genoma que nos permite determinar que una persona tenga o tal característica. Por ejemplo, uno de los SNPs más estudiados ahora, y después vamos a hablar, si quieren, de coronavirus, del grupo étnico y del origen del ser humano y del grupo sanguíneo, uno de los SNPs que uno podría hacer que es la introducción a la medicina de precisión, es el gen ABO, el que determina el grupo sanguíneo de cada una de las personas. Hoy es un tema también de mucha actualidad, pero la medicina de precisión, que es tomarle una muestra de ADN a una persona, y con eso tomar decisiones en cuanto al enfoque nutricional, tomar decisiones en cuanto al manejo clínico, tomar decisiones en cuanto a hacer algún examen de laboratorio o examen de imágenes diferente a la población general, es lo que vengo practicando con mi equipo hace muchos años. Si nosotros tenemos en cuenta el ADN y la alimentación, la verdad que no sé cómo han tenido el enfoque ustedes en la facultad durante todos estos años, pero cuando yo estaba en la UBA hace muchos años atrás, yo hice el CBC en el año 1995, así que les llevo muchísimos años a ustedes, y después empecé en lo que llamaba el Plan B, que era un grupo que por mejor promedio del CBC y mejor promedio del secundario y algunas entrevistas que tuvimos, la realidad es que nos tuvo la posibilidad de estar en el hospital desde el primer año de medicina. Y eso nos posibilió tener una cercanía mucho más con la gente, entendiendo la clínica, entendiendo las dificultades y generando una mayor experiencia. Pero nosotros en la facultad no le dábamos tanta importancia a la nutrición como un elemento de la medicina. Eso puede ser porque era en otra época, pero la realidad es que en ese momento nosotros nos formamos para ser clínicos y para ser cirujanos en general y en todas sus ramas. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes para que me respondan por el chat. ¿Quién de ustedes piensa hacer patología? O sea, anatomía patológica, si me quieren contestar ahí en el chat, después lo vamos viendo. ¿A quién de ustedes le interesa en el día de mañana hacer genética o alguna de las especialidades? ¿O a quién de ustedes le interesa la nutrición? Así que si después quieren participar en el chat, después vamos a ir viendo y charlando de esto. Me parece interesante que hay mucha gente, bueno, ahí están contestando, gracias, me parece que está buenísimo. Me parece que hay un tema que cuando a veces hablamos del ADN y hablamos de la alimentación, pareciera ser como que hay una lejanía, como que pareciera ser que no se puede conectar y el ADN se puede conectar con todo. Entonces, la alimentación para mí forma un eje central de lo que nosotros somos como personas y somos como seres humanos. Y en realidad uno pone a pensar que este eslogan de somos lo que comemos es realmente así, pero también hay algo que yo empiezo a plantear con mi nuevo libro, Nutrición y Genética, que también lo que somos, o sea, nuestro ADN también define lo que comemos. Y eso es algo muy interesante que podemos charlar. Pero el concepto de epigenética que yo empecé a hablar hace muchos años en mi primer libro, que era Nutrición, hablar cómo los factores externos influyen en la expresión del genoma. Ustedes habrán visto que el código genético tiene todas las letras que charlamos recién, pero después hay diferentes tipos de expresión de los genes y algunos se llaman los microRNAs, los sistemas de metilación, bueno, todo lo que ustedes ven como diferentes tipos de participación en cuestión de lo que es la epigenética, que es cómo inclusive la alimentación prende o apaga luces en el genoma, ¿no? Digamos, si yo como fruta y verdura, voy a prender buenas luces en lo que es el colon y voy a disminuir el riesgo de cáncer de colon, por ejemplo. Y si yo como mucha cantidad de grasa, voy a apagar luces generando metilación o silenciamiento, y a partir de eso uno aumenta el riesgo de cáncer de colon y casi, te diría, la estimación es de 12 tipos de cánceres diferentes, ¿no? Entonces, me parece interesante que uno puede entender con el tema de la epigenética, cómo hoy no solamente se hereda el material genético del óvulo espermatozoide, el embrión y todo eso, sino que para mí también es importante tener en cuenta que uno también hereda y transmite las etiquetas epigenéticas. Y el embarazo, me parece que es algo central, y ustedes como colegas lo van a vivir mucho más en el futuro, que el embarazo es donde tenemos tres generaciones. Tenemos la mamá, tenemos el feto, y después el feto tiene las células reproductoras. Entonces, ahí hay tres generaciones o potencialmente una tercera generación que nosotros lo que hacemos todo el día con la alimentación no solamente nos impacta a nosotros, sino que muy probablemente también tenga un impacto no solamente en el embarazo, sino los hombres también, en sus futuros hijos. Como ustedes habrán visto, hay también otros trabajos que no solamente las modificaciones epigenéticas por el tema de la nutrición o de la alimentación, sino inclusive con el tema de los traumas. Hay un trabajo científico muy interesante que tiene que ver con los traumas que han padecido mujeres y hombres en campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial, y todo ese trauma se ha heredado a la próxima generación. Por lo tanto, no solamente se heredan cambios epigenéticos por alguna acción que uno toma en su cuerpo como el alimento, sino que también por vivencias. Y eso me parece que es algo que se va a estudiar muchísimo más en el futuro, que tiene un impacto en el manejo inclusive de la medicina muy importante. Estamos viviendo un momento crítico, histórico, y me parece que sería bueno por ahí charlar con ustedes sobre el tema COVID, que está relacionado íntimamente con la genética, porque la genética ha permitido en tema COVID entender primero cuál es el microorganismo que causaba la enfermedad. Cuando uno sabe la secuencia y vio que tenía una cierta correlación y similitud con otro tipo de coronavirus, bueno, dijeron, bueno, este es SARS-CoV-2, tiene esta sintomatología, tiene esta afectación pulmonar, bueno, y se bautizó como COVID-19. Luego, este hallazgo de la genética, de determinar el nombre, o sea, el diagnóstico, al microorganismo, permite también hacer el seteo de la PCR para hacer un diagnóstico si una persona tiene positivo o negativo para la enfermedad, y se utilizó la PCR cuantitativa, lo que se llama el real-time PCR o el QPCR, solamente por un tema de que los kits estaban disponibles para otro tipo de microorganismos, y a partir de eso era mucho más fácil adaptarlo a la situación de problema de seteo y abastecimiento y un montón de cuestiones que fueron ocurriendo durante todos estos meses que estuvimos viviendo, pero eso también es importante tenerlo en cuenta. Después, la secuencia de este virus nos permite entender cómo poder desarrollar las vacunas, y me parece que es otro tema también que está íntimamente relacionado, inclusive dos nuevas vacunas que tienen un desarrollo genético, que son las vacunas de Moderna, NIH, y la vacuna de Pfizer, que pareciera ser que en unas semanas estaría disponible en el mercado. Y después el tema del genoma humano, cómo entender que una persona tiene una mayor predisposición al virus, una menor predisposición al virus, inclusive cuando esta persona, cómo tratar de alimentarse de alguna manera para estar más sana. Creo que el concepto cuando yo era chico, era que uno tenía que comer de una determinada manera para perder peso, para adelgazar, y hoy la gente lo ve como un concepto íntimamente relacionado con estar sano y tener salud. Me parece que la pandemia, por tema de reflexión, generó dos tipos de comportamientos macros en la gente. Uno es que personas decidieron comer menos sano, y lo que hicieron fue tender a comer productos procesados, comer de una determinada manera que está relacionada con el comportamiento, con la ansiedad, con la tristeza, con la incertidumbre, con sensaciones negativas a nivel emocional. Y eso en algunas personas estimula comer de una manera, en general, menos sana. Y nosotros, a nivel de la genética, analizamos el comportamiento humano. Analizamos si una persona tiene una mayor tendencia al picoteo cuando hacemos los estudios nutricionales. Analizamos si esa persona tiene una desinhibición alimentaria, que significa que entre una emoción o sentimiento negativo, puede ser personal, puede ser laboral, puede ser familiar, estimula a comer. Analizamos si una persona tiene mayor deseo por la comida en general, o tiene mayor hambre, o si tiene saciedad, o si tiene preferencia por lo dulce. Entonces, con todo este tipo de datos e información, entendemos el perfil del comportamiento de una persona, que en el tema de la alimentación es muy importante, porque cuando vos hablás con una persona, y yo tengo una devolución con una persona, y después la nutricionista de mi equipo tiene una devolución con esa persona, no solamente sabemos el tipo de calidad de alimento que come, sino los momentos por los cuales esa persona se decide a comer, o emocionalmente, no tiene la racionalidad, porque al ser un evento emocional, no lo puede controlar, y entendemos que esa persona a veces se vuelca a comer algo procesado, porque nosotros en general no decimos, ah, tengo unas ganas impresionantes de comer una manzana, pero generalmente si yo le digo a ustedes, ¿le gustaría comer una torta de manzana caliente con helado de crema de vainilla? Y la mayoría me va a contestar que sí, y ahí está la conjunción entre lo que está la grasa y el azúcar, en una combinación, diríamos, perfecta, para estimular el centro del placer en el cerebro, que actúa en varios genes, incluido el DR2, que tiene como función ser uno de los transportadores de la dopamina. Entonces, me parece que esta pandemia, por otro lado, jerarquizó la nutrición y jerarquizó la alimentación, porque muchísimas personas en el mundo han determinado que su salud también está relacionada con lo que comen, y han decidido envolcarse a cocinar, a comer más sano, a tener opciones más naturales, comer más fruta, más verdura, y eso no es una sensación mía, sino que yo tengo relación y hablo con gente en Europa y en Estados Unidos, en lugares donde viví o trabajé, o que tengo amigos, y me han dicho que hay como un cambio de paradigma en el mundo, que tiene que ver con este tipo de comportamiento, porque el mundo cambió, el mundo no va a ser más el mundo que conocíamos antes, el mundo es un mundo que, cuando salga la vacuna eventualmente, y la tengamos disponible en Argentina, el primer semestre del año que viene, nos va a demostrar que hay personas que van a tender a tener una actitud más asiática, que significa eso que hoy que salimos todos con barbijo, en las ciudades grandes, para una población latina, es algo raro, pero cuando uno tiene relación, o cuando visita países de Asia, no es infrecuente ver gente en la calle con barbijo, para evitar la polución, o evitar la infección de algún microorganismo, o inclusive, por un tema cultural y de respeto, es muy frecuente, en países asiáticos, ver alguna persona que tenga una sintomatología respiratoria, como puede ser un resfrío común, o puede ser alguna gripe, usar el barbijo para no contagiar a terceros. Yo creo que hay una de las cosas que a mí me escribe mucho por el Instagram, la gente en general, y se dio cuenta que nosotros antes, un planteo muy similar, es que se lo pongo en el plano de ustedes, que están en medicina, y que es muy difícil recibirse de médico, porque hay que sobrepasar muchísimos aspectos, que tienen que ver con obstáculos de exámenes, de presiones, de presiones personales, que uno se pone, de presiones familiares, de presiones sociales, porque los estudiantes de medicina están como en un nivel de que tienen que saber todo, entonces es un proceso difícil, complejo, y empieza muy, muy, con un shock muy importante en primer año, con lo que tiene que ver esta relación con el tema de la autopsia, y de la muerte, y de tener contacto, entonces hay como una preparación de muchos años, entonces uno le pone una gran dedicación, un gran foco, un gran esfuerzo, una persistencia, una energía, cuestiones que tienen que ver con sobrepasar todos estos obstáculos. Ahora, cuando uno a nivel personal, también tiene dificultades, y quiere tener una pareja, y quiere formar una familia, y quiere tener buena relación con sus amigos, y quiere, también le pone un montón de energía, de trabajo, de persistencia, y eso en general, la gente, los seres humanos, todos, no le ponemos por ahí esa misma energía, esa misma persistencia, ese mismo esfuerzo, a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Bueno, eso ahora, está cambiando, y la gente está considerando que, comer sano, básicamente, es un trabajo, también, es tratar de generar cambios, generar hábitos, porque no es imposible, entender que una persona, hoy, puede llegar a vivir a los 100 años, si come bien, si hace buen ejercicio, si tiene, ciertos tipos de conductas, a nivel de manejo emocional, porque todo eso impacta, en la sobrevida de una persona, en la Argentina, el promedio de vida, es 76 años, en Italia, y en Japón, es 82, 83 años, y claramente, está demostrado el impacto, que tiene la alimentación, en la sobrevida, y la expectativa de vida, de una persona. Me parece que hay que poner, en datos, algo que me parece, interesante hablar con ustedes, que es, que hay muchos alimentos, que tienen hoy, sustancias químicas, y los médicos, cada vez más, vamos a, prescribir, más alimentos, que medicamentos, y es como volver al pasado, es como volver al origen, es como volver a lo natural, y yo generalmente, cuando hablo, no hablo de los alimentos, que son los raros, que uno tiene que ir a buscar, en la dietética, sino alimentos, que uno puede encontrar fácilmente, en el supermercado, por ejemplo, el brócoli, que lo bauticé, el Messi, de los superalimentos, es un alimento, que es, con, muchas, propiedades nutritivas, es muy bajo en calorías, tiene un gran componente, de vitamina C, y eso me parece, que hoy, tenemos que focalizar, en la vitamina C, porque la vitamina C, como saben ustedes, es un, antioxidante, los antioxidantes, lo que hacen es, proteger, a las células del daño, producido por las moléculas, tóxicas, de oxígeno, llamados, radicales libres, y eso hace que, protege al ADN, protege a la célula, y también protege, a un mecanismo, que hoy, se está estudiando muchísimo, en todo el mundo, que tiene que ver con, la, inflamación, la inflamación, es un mecanismo, que, que, que a veces, se genera un desajuste, y ese desajuste, inflamatorio, lo que hace es, dañar la célula, sería como que, cae una gota, constantemente, en un lugar, y eso hace que, se dañe el techo, que se dañe el piso, y, y ese goteo, permanente, desajuste del sistema inmune, hace que uno tenga, mayor riesgo de, enfermedades crónicas, como, la enfermedad cardiovascular, como la diabetes, como el cáncer, o inclusive, con el proceso, del envejecimiento, entonces, es muy importante, tener en cuenta esto, porque, productos, que tengan alto contenido, de vitamina C, hoy, cada vez más, van a tener, una mayor repercusión, y está demostrado, inclusive, que, que las crucíferas, tienen compuestos químicos, que actúan directamente, en disminuir riesgo de cáncer, entonces, las crucíferas, que terminan siendo, hoy, algo como, como poco, consumido, en Argentina, coliflor, repollo, repollo, brusela, porque siempre relacionamos, la vitamina C, con la naranja, con el limón, con la mandarina, con el pomelo, entonces, es importante tener en cuenta, que muchos estudios científicos, están relacionados, con el uso de las crucíferas, que también, tienen un impacto, muy importante, otro de los alimentos, que me parece interesante, que van a ver, muchas publicaciones, que tienen que ver, con el omega 3, con el ala, son las nueces, las nueces, han demostrado, ser parte, de la dieta mediterránea, múltiples trabajos científicos, algunos, del New England Journal of Medicine, una de las revistas, más importantes, de medicina, han demostrado, que un puñado de nueces, todos los días, que serían 30 gramos, tiene un impacto, en disminuir la mortalidad, un 20%, disminuir un 30%, el riesgo cardíaco, disminuir un 15%, el riesgo de cáncer, y eso tiene que ver, con la interacción, que hace el ala, a nivel de los mecanismos, genéticos y moleculares, también disminuye, el colesterol LDL, y también mejora la memoria, de todo este debate, del tema, del Alzheimer, hace muy poquito, salió un trabajo científico, en el British Medical Journal, que demuestra, que el Alzheimer, con propiedades, que tienen que ver, con conductas alimentarias, bajar el riesgo, de presión arterial, mejorar los niveles, de glucemia, el tema de la diabetes, y hacer ejercicio, hasta hoy, termina siendo, las mejores medidas, eventualmente, para tener, algunas técnicas, primarias, de prevención, bueno, las nueces, empiezan a jugar un rol, en esta capacidad, de mejorar, la respuesta cognitiva, luego, la banana, me parece que es interesante, porque la banana, tiene, dos componentes, que la hacen, muy atractiva, una es, alta en potasio, y si uno, se pone a pensar, la similitud, de nuestro genoma, con la banana, es de un 60%, es interesante, cuando uno ve, en diferentes tipos, de alimentos, o diferentes tipos, de especies, la similitud, que hay en los genomas, y eso tiene que ver, con el mecanismo, de supervivencia, y de evolución, que nos pone, la naturaleza, pero la banana, es rica en potasio, y todos me van a decir, ah bueno, sí doc, sabíamos, que es rica en potasio, y eso tiene un impacto, en los calambres, pero el potasio, y lo habrán leído, tiene un rol, muy importante, en disminuir el riesgo, un 20% de la mortalidad, entonces yo le digo, a la gente, que nos consulta, que no solamente, hay que comer bajo en sodio, sino que hay que comer, alto en potasio, y el potasio, está en la banana, y en la palta, por ejemplo, que son dos alimentos, que por ejemplo, los chicos, cuando empiezan, con los sólidos, a los seis meses, son de los más recomendados, entonces la banana, tiene ese nivel de potasio, que es importante, para consumir, inclusive la banana, se ha comparado, con bebidas hidratantes, en trabajos científicos, que, lo que hacen, es tener la misma efectividad, que, las bebidas hidratantes, entonces, eso me parece, importante tenerlo en cuenta, porque una persona, que va a tomar una bebida hidratante, si después, mira mi Instagram, ven que yo, tengo una de las roles, que hago, es analizar las etiquetas, y comparo, algunos productos, y en el caso, de la bebida hidratante, que está en el video, menciono, el trabajo científico, publicado, del tema, de la comparación, con la banana, y uno, va a comer, algo natural, va a comer algo, que no tiene azúcar agregada, comparado, con una bebida, que tiene múltiples, ingredientes, que bueno, que tiene otros efectos, en la salud, también, la banana, es un prebiótico, y esto me parece, que es muy importante, porque el prebiótico, es, algo que va a estimular, a la flora intestinal, ahora se habla mucho, de microbiota, y de la flora intestinal, bueno, yo hace muchos años, que analizo, microbiomas, intestinales, y entendemos, que una buena salud intestinal, tiene un impacto, en la salud en general, en el último, en el último libro, de nutrición y genética, recomiendo, ver, las funciones, que tiene el microbioma, en realidad, la microbiota, pero analizar, los genes, de la microbiota, o sea, el microbioma, nos da, una información, muy rica, en esto, de, yo sé, cómo come una persona, sin conocerla, y eso me parece, que es increíble, porque nos permite, entender, cuál es, el tipo de alimentación, y cómo, en un seguimiento, a posterior, trabajar, construir una flora nueva, qué significa eso, que, hablo con alguna, de las nutricionistas, de mi equipo, analizamos el microbioma, analizamos el ADN, a nivel de, los hallazgos nutricionales, y a partir de eso, damos recomendaciones, es interesante, tener en cuenta esto, porque la banana, que es un prebiótico, sería como un fertilizante, para un mejor funcionamiento, de la microbiota, y los probióticos, que son bacterias, que hoy, tienen un efecto positivo, en la salud, hay probióticos, como son las aceitunas, o el yogurt, que mucha gente, ahora en esta pandemia, se ha volcado, a realizar yogurt casero, o el kefir, o la kombucha, o inclusive, han llegado a la Argentina, unos suplementos, que tienen complejos, de vitaminas, más probióticos, con siete cepas, de lactobacillus, que, me parece, que son importantes, tener en cuenta, esta suplementación, eventualmente, por los beneficios, que están demostrados, en la literatura, y, los compuestos, que a veces, generan las propias, bacterias nuestras, generan inclusive, toxina, para, después, aumentar el riesgo, cardiovascular, o inclusive, riesgo de cáncer, hay algunos trabajos, científicos, me acuerdo, de un ex profesor, mío de Harvard, que habla de algunas bacterias, que están relacionadas, con el tema, del cáncer de colon, similar, al efecto, que vemos, con el HPV, en el cervix, o similar, al efecto, que vemos, con el icobacter pylori, por ejemplo, en el cáncer de estómago, entonces, empieza a haber, esta asociación, entre nuevos microbios, nuevos, nuevos tipos, de colonias bacterianas, en el, en el cuerpo, para poder uno, también, trabajar, en, a nivel de la alimentación, inclusive, futuros desarrollos, de probióticos, que serán como, medicamentos, no para, para ir a tratar, las bacterias en sí, sino para, evitar la, lo que se llama, la disbiosis, este desequilibrio, de la flora intestinal, eso me parece, que es muy importante, nosotros lo venimos, trabajando mucho, recién alguien, me estaba preguntando, del kale, si el kale, era una crucífera, y si el kale, es una crucífera, y es interesante, porque no dependemos, de la leche, para, consumir calcio, por ejemplo, no, no dependemos, de, 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 de productos, que están posicionados, en el marketing, para, para poder tener, este tipo de, de cuestiones, a nivel nutricional, porque el kale, que hoy en Argentina, por suerte, está más disponible, y no tiene un, un valor, excesivo, nos permite, que, que una persona, que es vegetariana, o una persona, que es intolerante, a la lactosa, y vamos a hablar, de este tema, en un ratito, pueda absorber, una cantidad, de calcio, que en realidad, de acuerdo a estudios, bioquímicos, el calcio, que está presente, en el kale, tiene una mayor absorción, que el calcio, que se consume, con la leche, algo sorprendente, pero bueno, nosotros recomendamos, mucho calcio, a las personas, que son vegetarianas, o inclusive, a que son, intolerantes a lactosa, y en términos, de las recomendaciones, nutricionales, el calcio, tiene más del 200%, de requerimiento, de la vitamina A, y más del 130%, de la vitamina C, y tiene, sulfurofano, que es uno de los, de los compuestos, químicos, que actúa a nivel, epigenético, como les conté antes, siendo parte, de las crucíferas, de la familia, disminuyendo el riesgo, del cáncer de colon, y hasta, hay algunas, referencias en la literatura, de las dietas epigenéticas, fomentando, el consumo de kale, de brócoli, de coliflor, de repollo, de todas las crucíferas, denominadas como parte, de la dieta epigenética, también, al tener alto contenido de potasio, disminuye el riesgo cardiovascular, que eso me parece, que es importante, después, es, no dependemos de la carne, para obtener proteínas y hierro, anoté acá, en mis apuntes, de la presentación, y me parece, que está relacionado, con otro concepto, de que las legumbres, tienen hierro, y tienen proteínas, y de vuelta, es una manera, de consumir, una gran cantidad, de proteínas, para personas, que son vegetarianas, en realidad, tiene que estar relacionado, con este, el slogan, de que comer caro, perdón, que comer sano, es caro, y la realidad, que las legumbres, y esto lo, lo analicé, hace 48 horas, un kilo, de porotos, de garbanzos, o de lentejas, y porotos, hay muchísimas variedades, con colores, con sabores, y todos estos tipos, de legumbres, un kilo, y esto lo averigué, acá en Buenos Aires, en una página, de una dietética online, lo pueden averiguar ustedes, un kilo, sale entre 200, y 250 pesos, y con 250 gramos, comen, cuatro personas, por lo tanto, díganme ustedes, con 250 pesos, hoy en Argentina, como hacen para comer, cuatro personas, cuatro comidas, bueno, ahí tenemos, una gran cantidad, de proteínas, una gran cantidad, de hierro, también es rica, en potasio, así que, todos los beneficios, que tienen las legumbres, es algo que, deberíamos fomentarlos, a nivel, médico, estimular, a las personas, a que comen, mayor cantidad, de legumbres, por los trabajos científicos, que también, el consumo de legumbres, está demostrado, que disminuyen, la mortalidad, hasta un 20%, entonces, me parece, que hay que derribar, estos mitos, porque la gente, los tiene muy instalados, por el marketing, pero, me parece, que se terminaron, la época, de los guisos, porque empieza a ser más, más calor, en la Argentina, porque entramos, en la primavera, y va a venir, dentro de poco, el verano, y bueno, uno lo puede consumir, a nivel, frío, para ensaladas, o inclusive, hacer una pasta, una pasta de garbanzos, que es lo que se llama humus, que es todo muy rico, porque se le puede agregar, por ejemplo, aceite de oliva, que es otro de los alimentos, muy posicionados, a nivel del mundo, con el tema cardiovascular, el aceite de oliva, está demostrado, a nivel, de diferentes mecanismos, que mejora, el perfil, cardiometabólico, de una persona, bajando el colesterol, LDL, y aumentando el HDL, inclusive, hace dos años, la FDA, en los Estados Unidos, la agencia estatal, que regula, los alimentos, y medicamentos, en ese país, autorizó, a las empresas, de acuerdo, a los trabajos científicos, publicados, de hace muchísimos años, que se viene confirmando, estos hallazgos, que las empresas, que producen, y venden aceite de oliva, pudieran poner la etiqueta, este beneficio cardiológico, teniendo, un impacto directo, en lo que significa, las ventas, y las ganancias, multimillonarias. Después, quiero hablar, sobre otro tema, que tiene que ver, con ir al supermercado, me parece muy interesante, el tema, de los ultraprocesados, tanto alimentos, como bebidas, en abril, empecé a analizar, un yogur, que fue el primero, para analizar, los ingredientes, que también, lo mencioné, en mi último libro, me parece, que es interesante, que la gente, pueda aprender, analizar, una etiqueta, que la gente, entienda, qué es lo que está comiendo, y a partir de eso, tener una decisión, más precisa, una decisión, más informada, de lo que va a consumir, si uno tiene en cuenta, que el primer ingrediente, es el más importante, y después, a mayor cantidad, de ingredientes, más procesamiento, ese producto, sea una bebida, o sea, un alimento, es, menos saludable, y a qué me refiero, esto, que hice ese análisis, de ese yogur, muy interesante, en el Instagram, y en 24, 48 horas, sin exagerar, les digo, que llegaron, cientos de pedidos, para analizar, y de etiquetas, que sigo haciendo, entre uno, y dos videos, por semana, dependiendo, a la disponibilidad, de tiempo, que tengo, para poder analizar, estas etiquetas, y voy a literatura médica, y también, lo que hago es, contarle a la gente, algunos de estos ingredientes, qué impacto tiene en la salud, y cómo eso impacta, no solamente en la salud de ellos, sino en la salud de sus hijos, la verdad que la gente, lo valora mucho, y lo que les quiero decir, es que, las mujeres, y los hombres, de la edad de ustedes, inclusive más chicos, son los que más, tienen una conciencia, de una alimentación, sana, para impactar positivamente, en el cuerpo, y están muy, ocupados y preocupados, de lo que van a comer, inclusive, le hacen comentarios, a sus padres, o sus madres, sobre el tipo de alimento, el otro día, escribí una columna, en, en, en perfil, que también después, salió en Infobae, el mismo concepto, salió, una publicación, de la Universidad de Navarra, en España, en el cual, cuando una persona, come, tres alimentos, procesados por día, lo que hace es, disminuir, la longitud, de los telómeros, como ustedes saben bien, el, el, el premio Nobel de Medicina, del año 2009, fue por, los telómeros, los telómeros, son la parte distal, de los cromosomas, que hoy están, teniendo, un impacto, un impacto muy importante, en diferentes tipos, de enfermedades, con el tema, de la telomerasa, y el cáncer, y la inmortalidad, de la célula maligna, pero también, con el tema, de la, de la, de la, de la edad, biológica, o sea, nosotros tenemos, una edad cronológica, que es la que está, en el DNI, en el pasaporte, en la licencia de conducir, que es la fecha, cuando nacimos, pero también, tenemos una edad biológica, que significa eso, es, cómo está, nuestro estado celular, ahora, si ustedes ven, a una persona, que tiene 50 años, y esa persona aparenta, a una edad, más joven, uno podría estimar, que esa persona, tiene una mejor edad biológica, o sea, que es más juvenil, en su edad biológica, que su edad cronológica, y eso significa, que los telómeros, están alargados, por contraposición, si esa misma persona, aparece, de un aspecto, más viejo, uno tendría, a pensar, que esa edad cronológica, es diferente, a la edad biológica, esa biológica, está avanzada, y eso, generó, muy probablemente, una relación, con el acortamiento, de los telómeros, hoy, se está estudiando, mucho, esto del alargamiento, del acortamiento, de los telómeros, a nivel de tener, una relación, entre la edad cronológica, y la edad biológica, y por supuesto, que, intervenciones, que tienen que ver, con la alimentación, y con, con metodologías, de salud, y de hábitos, saludables, ayudan a, hacer esta reversión, y en el mundo, empieza a ver, y nosotros lo estamos desarrollando, también en Argentina, a ver estos cambios, que tienen que ver, con, las diferencias, entre la edad cronológica, la edad biológica, y la longitud, de los telómeros, voy a hablar, sobre los cinco venenos blancos, y le voy a preguntar a ustedes, ¿qué consideran, mejor, en cuanto a la sal, la sal del Himalaya, la sal marina, o la sal convencional, les, les digo ahí, para que vayan, contestando en el chat, a ver que cada uno, diga, ¿cuál le parece mejor, en cuanto a la salud? Ahí está contestando, muchísima gente, hay un montón de respuestas, algunos, están contestando, bien, otros no, pero bueno, es interesante esto, así que me parece, algo como divertido, para hacer, tengo después, otras preguntas más, para charlar, y cerrar esta parte mía, de exposición, para que ustedes me hagan, todas las preguntas que quieran, bueno, la sal marina, la sal del Himalaya, y la convencional, como muchísimos de ustedes dijeron, son iguales, porque tienen, la misma composición, de cloruro de sodio, independientemente, que la sal marina, y la del Himalaya, se han posicionado mejor, comunicaciones, de la Cleveland Clinic, que es el lugar, donde se formó, el doctor Favaloro, y en Estados Unidos, y de la clínica Mayo, uno de los lugares, donde yo tuve la oportunidad, de visitar, como parte, de mi internado rotatorio, en el último año, de la carrera, han determinado, que el análisis, de los tres tipos de sales, son iguales, y tienen el mismo efecto, en la salud, de una persona, nosotros, uno de los marcadores genéticos, que analizamos, con inserciones, y de lesiones, a nivel del mecanismo, es el de la hipersensibilidad, a la sal, y es un mecanismo, que va a tener un impacto, en la salud pública, un concepto, que empieza a hablarse, como salud pública, de precisión, el otro día, estuve dando una charla, para los alumnos, de primer año, de la Universidad, de El Salvador, y les hablaba de esto, de la hipersensibilidad, de la sal, y de la medicina, de precisión, y la salud de precisión, porque hay personas, que tienen una mayor reacción, al consumo de sal, y generalmente, consumimos más sal, por un paquete, que por lo que nosotros, le agregamos a las comidas, pero si van a consumir, un paquete, vean que sea, menos del 5% del valor diario, del sodio, y eso significa, que es un paquete, que tiene un bajo contenido, de sodio, que la sal, tiene dos funciones, uno es el condimento, y otro es ser un conservante, por lo tanto, generalmente, los paquetes, tienen alto contenido de sal, así que, generalmente, se consume más, sal del Himalaya, en algunas poblaciones, porque es más canchero, es más cool, pero es, hasta 20 veces más cara, que la sal convencional, la sal del Himalaya, hay que tener cuidado, porque es más rica, por los minerales, y es eventualmente, del origen, de estas, de las montañas, más grandes del mundo, y esa coloración, la dan estos minerales, también, que están presentes, por otro lado, la sal marina, y la sal del Himalaya, podríamos decir, que son menos procesadas, que son menos refinadas, y por lo tanto, tienen, un mayor aceptación, en tener una, una alimentación, más saludable, pero, como ustedes contestaron, muchísimo, ustedes bien, son las tres iguales, la sal convencional, es una sal, que, que tiene iodo, el iodo, los hermanos Mayos, que son los, los, por los cuales, se generó esa clínica, en, en Rochester, en el centro, y en el norte, de los Estados Unidos, se hicieron muy famosos, por, por las operaciones de bocios, y por el hipotiroidismo, y por eso, por ley, en la Argentina, y en, el resto del mundo, la sal tiene iodo, para evitar, la disfunción, de la glándula tiroides, ahora les voy a hacer, una pregunta a ustedes, nuevamente, ¿quiénes de ustedes, consideran que el huevo, es un veneno blanco? Me pueden contestar, que sí, que no, que no, dicen que no, creo que como, 99% de los que están contestando, dicen que no, y eso me parece, que está muy bueno, Cleveland Clinic, y la clínica Mayo, también sacaron, diferentes comunicaciones, de acuerdo a diferentes estudios, que han realizado, en el cual, esto lo pregunto, y ustedes lo tienen incorporado, pero hace décadas atrás, se decía que comer, un huevo por día, y especialmente, el tema de la yema, por el tema del colesterol, aumentaba el colesterol, el LDL, hoy está demostrado, que la dosis, de un huevo por día, es una dosis aceptable, nutritiva, genera la saciedad, es uno de los snacks, saludables, que nosotros recomendamos, inclusive, para las personas, que tienen, el colesterol alto, el LDL, como, inclusive como, hay una característica genética, ¿no? Después, les quiero preguntar a ustedes, ¿quiénes de ustedes, les cae mal la leche, por ejemplo, cuando toman leche? y les voy a hablar, de intolerancia a la lactosa, por supuesto, muchos, sí, ok, en mucha proporción, bueno, leche, queso, productos lácteos, helados, yo soy intolerante, dice Ana, yo también, yo les quiero contar, que también soy intolerante, a la lactosa, Sebastián también, bueno, es interesante, nosotros en parte, el enfoque nutricional, analizamos marcadores de celiaquía, y marcadores de intolerancia a la lactosa, en la experiencia nuestra, entre un 30 y 40% de, de las personas que, que vienen a acudirnos, por el tema de la, de la salud, y nutrición, tienen intolerancia a la lactosa, intolerancia a la lactosa, es un fenómeno, que a nivel mundial, es un 65, 70% en prevalencia, es altísimo, a diferencia de la celiaquía, que es el 1%, y que a veces se le da, más trascendencia de la celiaquía, que es la intolerancia a la lactosa, y tiene que ver con un fenómeno genético evolutivo, de cómo se desarrolló la ganadería, y la lechería en el mundo, y en España, la prevalencia es de un 35%, así que seríamos, no hay una estadística en Argentina, pero, en nuestra práctica cotidiana, está muy similar a España, y en Asia, si uno va al origen étnico de los asiáticos, un 90% tiene intolerancia a la lactosa, porque ellos no toman leche, entonces, esto es algo muy frecuente, que nosotros analizamos, y detectamos personas, que tienen una sintomatología gastrointestinal, de hace años, las dos intolerancias, más frecuentemente, que diagnosticamos, son celiaquía, intolerancia a la lactosa, por los SNPs, que les conté a ustedes, que analizamos, después, harina, es como que se puso de moda, comer sin gluten, pero solamente el 1% de la población, no debería comer, el gluten, porque tiene celiaquía, nosotros analizamos los dos marcadores de Q, que son parte del sistema inmune, y a partir de eso, cuando una persona es portadora, de uno de los dos marcadores, no quiere decir que tenga celiaquía, pero hacemos una correlación, con lo que come, con la nutricionista, y todo, y si tiene cierta sintomatología, le restringimos el gluten, y mucha gente, independientemente, que no tenga sintomatología, que se correlaciona, con un hallazgo histopatológico, o hallazgo de laboratorio, a nivel de sangre, mejora muchísimo, y son estos casos, que hay que evaluar, y analizar bien, ya que ustedes saben que, a veces una persona anda 10 años, por un médico, por el otro, con endoscopías, con esto, sin tener un diagnóstico, de celiaquía, el otro, veneno blanco, que le llamo yo, que esto fue un artículo, que hicimos en Infobae, los 5 venenos blancos, y que también está en el libro, y que ha tenido un gran impacto, es el azúcar, me parece que a veces, le pone mucho foco, a la grasa saturada, a la grasa trans, pero el azúcar, no tiene un valor nutricional, cuando uno va a ver, algún paquete, que tenga, a disposición, y vaya al cuadro nutricional, siempre hay un valor, que está vacío, tanto como, como, me dice Micaela, en todo es el primer ingrediente, sí, la verdad que cuando es el primer ingrediente, Micaela, que tenés razón, en muchísimos productos, es el primer ingrediente, claramente que, estás comiendo más azúcar, que por el motivo, que lo compraste, entonces, el otro día, analicé, una de las chocolatadas, más consumidas, en la Argentina, y en el mundo, y esa chocolatada, que todos hemos consumido, y yo también he consumido, el primer ingrediente, es el azúcar, entonces, los chicos están, teniendo una fuente, de mayor riesgo, de caries dentales, de mayor riesgo, de sobrepeso, de mayor riesgo, de obesidad, de mayor riesgo, de diabetes, de mayor riesgo, de hipertensión arterial, de mayor riesgo, de cardiovascular, porque el azúcar agregada, o sea, no tiene ningún valor nutricional, entonces, por eso van a ver, que a veces dicen, bajo en calorías, o sin azúcar, porque no tiene ningún beneficio, para nuestro cuerpo, tanto con la grasa, como el azúcar, lo que hace es, afectar los vasos sanguíneos, con todas las complicaciones, que ustedes hacen, entonces, hace muchos años, lo que se hizo fue, decir, bueno, vamos a crear los edulcorantes, quienes de ustedes, toman edulcorantes, me pueden decir, sí, no, me gusta entenderlo, buenísimo, no lo dejé, me dice, buenísimo, bueno, 2017, sale un trabajo científico, en Canadá, que demuestra, en un análisis, de 400 mil personas, de seguimiento, que los edulcorantes, los edulcorantes, no solamente, no ayudan a mantener, el peso corporal, sino que lo aumentan, inclusive, generando mayor complicación, de, a nivel cardiometabólico, como recién les mencioné, por lo tanto, lo que les digo a ustedes, es que, a veces me preguntan, si el stevia natural, la soja de stevia, bueno, uno, esas hojas, si son realmente naturales, las puede consumir, pero los edulcorantes, la realidad es que, no tienen un beneficio, para la salud, generalmente son sintéticos, generalmente, además de que aumentan el peso, al cuerpo, le cuesta muchísimo, metabolizarlo, y después, Juan me dice, hay que reducir el paladar, me parece muy buen, ese concepto, y lo voy a tomar, Juan, ¿sabés por qué? Hace, dos años, hicimos, un experimento, con Mauro Colagre, con Mauro, es un médico, un médico, me salió, un chef argentino, que está, en Europa, en Francia, y generó, el primer ranking mundial, de, a nivel gourmet, y, afecta negativamente, las floras, y ahora lo voy a comentar, Micaela, y lo que hicimos, fue analizar, una idea, que se me ocurrió, con él, y que lo hicimos juntos, fue, yo analizar la parte nutricional, y de gustos, y de sabores, a nivel de los marcadores genéticos, y él, eso, volcarlo, esa información, a un, a un, a un menú personalizado, y eso me parece, interesante, como concepto, porque, porque uno, cuando le pone, suficientemente, edulcorante, o azúcar, independientemente, que aflora, que afecta, la flora intestinal, como, como recién estaba mencionando, Micaela, porque tiene, un efecto de inflamación, y eso también, nosotros lo vemos, con los tipos de colonias bacterianas, que prevalecen en una persona, y que genera, inflamación, y vemos bacterias, que están relacionadas, con un fenómeno inflamatorio, hay que bajar esa inflamación, también, es interesante, que cuando uno, le pone suficiente, edulcorante, o azúcar, a un producto, o lo consume, por ese motivo, uno debería replantearse, si, realmente, ese producto, a nivel natural, le gusta, porque si uno, utiliza azúcar, utilizando un edulcorante, para mejorar el sabor, que realmente, compite con el sabor, original, del producto, de la bebida, uno tendría que pensar, si eso realmente, le gusta, y eso está relacionado, con lo que, somos también, lo que comemos, pero lo que somos, sea nuestro ADN, también define los gustos, y los sabores, para determinar, qué voy a consumir, y hay, trabajos científicos, muy interesantes, que hablan, sobre la predilección, de los alimentos, o de las bebidas, de acuerdo a la percepción, de los sabores, inclusive, la composición, de los receptores, genéticos, que tienen que ver, con el olfato, y cómo, esa combinación, de genes, a nivel, de la lengua, y de la olfación, determinan también, la elección, de los alimentos, bueno, me parece, que con esto, puedo terminar, la charla, la exposición, y hablar con ustedes, de las preguntas, que tengan, no sé, si quieren, que ustedes, alguien lo modere, o no sé, cómo quieren hacerlo, me dicen ustedes, yo estoy a disposición, les agradezco muchísimo, a todos, por conectarse, por estar pendientes, por participar, por hacer, las preguntas, así que, estoy para, para charlar un rato más, con ustedes, muchísimas gracias, de verdad. Muy bien, Doc, si le parece, podríamos ir leyendo, algunas preguntitas, le damos un espacio, a los chicos, para que hagan, alguna consulta, y que el Doc, pueda responderles, algunas preguntas concretas. Muchas gracias, gracias por los comentarios, la verdad que es un placer, siempre, me encanta charlar con ustedes. Bueno, tengo una pregunta, en donde, quieren saber, su opinión, acerca de los alimentos, transgénicos. Sí. Bueno, el otro día, hice un video, me acuerdo, de las milanesas de soja, y hay muchos colegas, que se enojaron, inclusive algunos, ingenieros, de alimentos, o agrónomos, se enojaron, por lo que yo dije, salió una columna, del año 2015, en el New England Journal of Medicine, que habla sobre el tema, del uso de, de lifosato, y de otros, y de otros, tipos de, de herbicidas, pero, en realidad, también hay un tema, que me parece muy importante, que hay que tener en cuenta, porque, cuando hablan, de que los transgénicos, no tienen ningún tipo de impacto, en la salud, la verdad que, esa columna, se la recomiendo leer, del New England Journal of Medicine, de 2015, y está, como no es la referencia perfecta, en el Instagram, pero después, cualquier cosa, me pueden preguntar, y se las paso, de dos médicos, que plantean, que la Academia Nacional, de Ciencias, en los Estados Unidos, analizó el tema, de los transgénicos, y siempre, dio como recomendación, que había que hacer, un seguimiento, del impacto, que tiene el consumo, de los transgénicos, en el ser humano, porque, había que ver, esa repercusión, no solamente, en el corto, sino en el medial, o en el largo plazo, en el futuro, y ellos, mencionan, que ese tipo de seguimiento, no está dado, entonces, cuando una persona, come tantas cosas, durante el día, es muy difícil saber, si el transgénico, le hace bien, o le hace mal, independientemente, que, los transgénicos, hoy, también generan, reacciones alérgicas, en el cuerpo, entonces, son seguros, para el cuerpo, bueno, las determinaciones, diferentes tipos, de agencias, en Argentina, y el resto del mundo, han comprobado seguridad, pero también, hay algunos efectos, que habría que evaluar, a largo plazo, entonces, bueno, hay que tener, cierta precaución, y esto, yo lo pongo, en este, en este paralelismo, con esto, en la medicina, durante 20 años, le dieron a las mujeres, estrógenos, por el tema, del tratamiento hormonal, de reemplazo, diciendo, que el estrógeno, era extraordinario, y hubo muchísimos, trabajos científicos, que lo comprobaban, y después, nos dimos cuenta, que generaba cáncer, de útero, y le pusimos, progesterona, hablo, hablo, de la comunidad médica, ¿no? Y después, durante no sé cuántos años, le dieron, progesterona, y estrógeno, a las mujeres, y después, hace, como 10 años atrás, salió un trabajo en JAMA, en la revista, que ustedes conocen bien, diciendo, que la terapia hormonal, de reemplazo, aumentaba el riesgo, del cáncer de mama, el riesgo de ACV, y un montón, de otras complicaciones, y la realidad, es que hoy, si vos le preguntás, a algún ginecólogo, a algún clínico, nadie va a estar, tan estimulado, ni tan, tan, ¿cómo es decir?, exaltante, con el tema, de la terapia hormonal, de reemplazo, entonces, a veces van cambiando, las cuestiones, de los impactos, de las acciones, que hacemos a nivel médico, inclusive a nivel nutricional, y me parece, que hay que ser cauto, y hay que, y hay que tenerlo, como, como ahí, digo, no estoy diciendo, que sea, algo, malo para la salud, porque no lo puedo comprobar, científicamente, pero le recomiendo, leer esta columna, del año 2015, que plantea, la falta, del seguimiento, de la trazabilidad, del impacto, de la salud, así que, nosotros a nivel personal, a nivel familiar, las recomendaciones que hablamos, a nivel médico, es que hay que ser muy precavidos. Bien, una pregunta, que se repite bastante, sobre su opinión, en cuanto a la ayuna intermitente. Bueno, la ayuna intermitente, me lo preguntan muchísimo, de nada, me lo preguntan muchísimo, y la verdad, que vengo hablando, del tema, de la ayuna intermitente, en el primer libro, que es genética, por el tema, del CIRT1, del gen de la longevidad, y después, del tema, de que el cuerpo, se pone, en un mecanismo, de supervivencia, cuando no come, cuando uno, tiene una dieta restrictiva, y cuando no ingiere, es un mecanismo, de supervivencia, el cuerpo, lo primero que hace, es utilizar, las mitocondrias, la energía celular, pero lo que hace, como nutrientes, azúcar, o hidrato de carbono, después grasa, y después proteína, y la realidad, es que el ayuno intermitente, es una práctica, que en algunas, en algunas personas, le ha dado resultado, pero yo no la recomiendo, porque es muy difícil, de plantear algo teórico, en la práctica, inclusive, nosotros trabajamos, con deportistas, profesionales, de alto rendimiento deportivo, con las divisiones, inferiores de la AFA, en las categorías, de hombres y de mujeres, o con jugadores, de rugby, o de tenis profesional, y me lo han planteado, a nivel inclusive, como técnica, y para mí, es algo como clave, que el cuerpo, tiene que empezar, el día con energía, que uno quiera, hacer una estrategia, con alguien, que tenga, una supervisión médica, y nutricional, de hacer esto, por algún periodo de tiempo corto, con algún objetivo, la verdad, que me parece, que hay que tener, mucho cuidado, con este tipo, de aplicaciones, o de dietas, que se ponen de moda. Bien, otra pregunta, sobre su opinión, en cuanto a los comprimidos, polivitamínicos, como complemento, en la alimentación. No, me parece, que hay personas, que les ayuda, a tener ese tipo, de suplementación, hoy, por ejemplo, hay uno, que también tiene vitaminas, y tiene probióticos, y también, como todo, hay que buscar, cuáles comprimidos, tienen, diferentes tipos, de cuestiones, pero, no me parece, que sea algo negativo, o algo, excesivo, si una persona, me pasa a mí, y que le digo, si toma algún medicamento, y me dice que no, y después, por ahí, toma siete suplementos, diferentes, con siete pastillas, por día, bueno, eso es para charlar, y me parece, es importante, profundizar, en ese concepto, pero que una persona, se tome, yo, por ejemplo, todas las maneras, tomo un compuesto, que tiene vitaminas, y probióticos, y como de una manera, muy, muy sana, y hace mucho tiempo, que lo hago, pero, bueno, yo lo hago, porque veo que hay un beneficio, en ese tipo, de prácticas, independientemente, que soy un médico, que no, no abuso, en dar medicaciones, o un montón de cuestiones, ¿no? Digamos, muy puntual. Bien, otra pregunta es, si es posible, reducir, o anular, la extensión, de enfermedades genéticas, hereditarias, por medio de la nutrición. A ver, me parece, que hay, hay que tener en cuenta, lo siguiente, por ejemplo, si vamos a enfermedades, que tienen que ver, con, mutuaciones, no sé, síndrome, de cáncer familiar, uno no puede revertir, esa mutación, ejemplo, Angelina Jolibra, K1, pero si uno tiene alguna de las mutaciones de BRCA, de PTEN, de APC, digamos, de casos que están relacionados con cánceres que, que a su vez, la genética tiene un impacto a nivel nutricional, me parece que uno hoy tiene que entender al cáncer como una enfermedad que también la obesidad está relacionada con la asociación de 11 tipos de cánceres diferentes, y hay que aplicar eso como un concepto de que una persona que tiene cáncer, hay que comer bajo en grasas, y después, a nivel del estudio nutricional y al nivel del microbioma, analizamos todos esos factores para poder trabajar de una manera mucho más precisa. Después, por ejemplo, si uno tiene celiaquía, como el otro día me pasó que la diagnostiqué a una persona que hace 10 años que venías con sospecha, bueno, es una enfermedad genética que se hereda por los DQ, o tiene intolerancia lactosa también, una enfermedad, porque hoy la genética está prevalente con el diagnóstico de este tipo de cuestiones, y con eso sí se puede revertir, porque uno le saca el alimento y, bueno, y con eso mejora la sintomatología. Entonces, no podemos hablar de algo conceptual en todo, sino hay que hablar de algo particular para responder. Muy bien. Queríamos agradecerle en nombre del Comité Organizador del COCAEM 2020 por su participación, por su predisposición, así como en otros COCAEM anteriores, como en el Tucumán, y esperamos que nos pueda seguir acompañando en congresos futuros, en actividades futuras, y muchas gracias, doctor. Fue excelente su charla. Gracias por la interacción con los chicos. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo a ustedes por estar conectados. Como se habrán dado cuenta, miren, ayer estaba dando otra charla en otro lugar, y si me permitís, un minuto, dos minutos más, quería cerrar con esto, ¿no? Me parece que ya la época del PowerPoint como que pasó un poco de moda, digamos, yo lo veo como una prepandemia, digamos. A ver, me parece que es mucho más interesante por ahí charlar y exponer y hablar de alguna manera, independientemente de que sea más difícil hacerlo de esta manera como lo hago yo, y interaccionar con el público. Y hoy con el Zoom se puede contestar un montón de cuestiones y me parece que podemos hablarlo y hacerlo más dinámico y podemos intercambiar cosas que, que nada, que pueden estar de acuerdo conmigo, que no pueden estar de acuerdo conmigo, que me pueden criticar. Es como que, a veces, en el público cuando uno está, es más difícil levantar la mano o dar una opinión, independientemente que se los aliento, se los estimulo, porque una vez me acuerdo que un profesor en Boston, en Harvard, me dijo, cuando estés en los congresos siempre levantá la mano, participá, puede pasar su Instagram, me dice, Narela es arroba dotojorge con doble T, dotojorge en mi Instagram, ahora después se lo paso por el chat. pero siempre le digo que ustedes participen y que hagan las preguntas y si hay alguien que cuando uno piensa le voy a decir ay, le hago esta pregunta, no, ustedes siempre pregunten, no hay ninguna pregunta que sea una pregunta tonta, una pregunta que no es importante, me parece que siempre traten de preguntar, siempre traten de participar, siempre traten de intercambiar, siempre traten de generar el debate, de generar la diferencia, de generar la polémica, las polémicas, los debates, las cuestiones, siempre hacen a un mejor avance de los temas y quiero cerrar con este tema, por el tema de la polémica en el debate, que tiene que ver con el COVID, tiene que ver con el genoma y tiene que ver con cosas que pasaron hace unas semanas atrás, pero no me gusta autorreferenciarme ni nada, pero quiero darles este concepto para que ustedes vean. Hace unas semanas atrás, en junio, sale un trabajo del New England Journal of Medicine de siete centros de Europa, no sé si con el tiempo estamos mal, si no cortamos, no hay problema, vos decímelo. Está perfecto. Ok, termino dos minutos y sale un trabajo del New England Journal of Medicine de siete centros de Europa, de Italia, de España, tuve la oportunidad de visitar Humanitas, que es un centro que está en Milán, uno de los centros más importantes de Europa y de Estados Unidos, perdón, de Europa y del mundo y ese lugar me pareció interesantísimo y forma parte de este trabajo y a partir de eso uno puede tener un impacto de los lugares donde se hace la investigación y publican este análisis de dos mil personas que le estudian el genoma y ven lo del tema del grupo sanguíneo y como una de las conclusiones dicen que la persona del grupo A tiene mayor riesgo y persona del grupo cero o del grupo O tiene un menor riesgo y yo empecé a hablar sobre este tema y muchísimos me salieron a criticar y a decir que era un exagerado y que era un factor de riesgo que había que descartar y hace dos o tres días atrás salió dos trabajos científicos en la revista Advanced Blood Advances que confirman estos hallazgos y yo cuando sale el paper del New England General of Medicine voy a mi genoma humano y me estudio los marcadores científicos descriptos en el biobanco del Reino Unido de la Cleveland Clinic este trabajo del New England General of Medicine con el AVO y un montón de cosas y empiezo a posicionar el tema de decir que el factor sanguíneo tiene un rol en la infección entonces lo que le digo yo es que cuando ustedes vean que hay algo que tiene un fundamento científico que ustedes manejan el tema se lo digo para ahora pero se lo digo para el futuro que vayan con ese tema y empújenlo como un tema importante porque son temas que ustedes le van a ayudar en la comunicación a la gente y bueno y hoy es un tema que ha tenido un impacto internacional y mundial y me parece que ese es un poco lo que quiero compartir con ustedes que sigan que sigan haciendo que sigan estimulándose yo les agradezco muchísimo es uno de los ámbitos que siempre disfruto estar con ustedes los que están estudiando medicina que están por recibir los que empezaron la carrera los que son los futuros colegas les deseo lo mejor en la carrera que están generando les deseo lo mejor para el futuro van a vivir una etapa de la medicina muy interesante muy dinámica y cualquiera que esté interesado en temas de anatomía patológica de la nutrigenética de la nutrigenómica o de la especialidad de la genética contáctenme con Instagram que estoy a disposición para charlar y tratar de guiarlos y ayudarlos en lo que necesiten les mando un abrazo muy grande les agradezco nuevamente la posibilidad de la invitación a compartir esta mañana con ustedes muchas gracias espero que nos puedas seguir acompañando en otras actividades hasta luego hasta luego muy bien chicos en el chat les dejé la palabra clave para el formulario junto con el link recuerden que tienen 15 minutos para poder hacerlo así tienen su certificado de asistencia y Gracias. Gracias. Gracias.